Hoy hace ya diez años que se nos fue Amy Winehouse Un video que teníamos de ayer, problemas técnicos no se pueden ver Así que dejo esto aquí, pa' quien se quiera reír Y aprovecho pa' contaros los bolos que nos han dado El catorce de agosto En la plaza de las palmeras de Almendra de Ejo El veintiuno de agosto también El veintiuno de la cierta nos encontraréis